Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Beme Informática hoy con la lección 10 del curso de Word 2019 desde cero hoy vamos a empezar un nuevo menú que él llama diseño donde nos va a permitir ajustar una serie de opciones para poder editar o darle un aspecto diferente a nuestros documentos de Word bien entonces le vamos a abrir el Word como siempre y nos vamos a documento en blanco bien vamos a hacer lo siguiente vamos como siempre a meter un texto con la opción de aleatorio que les explique y ya tenemos un texto para trabajar bien si vamos a diseño tenemos varias cosas aquí tenemos una cosa que él llama temas entonces yo puedo elegir alguno de los temas y él dentro de los temas va a usar varias cosas unas combinaciones de colores que veremos ahora un tipo de letra y una serie de estilos como vimos anteriormente los estilos era esa combinación de opciones a la hora de editar una serie de estilos donde yo voy a tener diferentes estilos de título etcétera vamos a suponer que yo cojo uno por ejemplo este estilo y él por defecto aquí me pone título bueno estos son todos los estilos este es el tema y dentro de ese tema como ven yo puedo variarle las opciones de título que quiere decir las opciones de título pues básicamente que si yo selecciono aquí y voy a la opción de inicio ven como tengo título 1 título 2 son diferentes opciones dentro de los estilos que yo puedo usar si por ejemplo vuelvo otra vez al diseño y digo oye pues quiero este por ejemplo pues entonces ya directamente se había marcado como título 2 me cambia y aquí también vemos como los estilos son diferentes entonces es un conjunto de colores la verdad es que yo no los uso excesivo pero estarían ahí en colores pues aquí están las combinaciones como ven que es parte de los temas el tema que yo he elegido tenía esta combinación de colores y yo podría usarlo dentro de ese tema pues también tengo diferentes fuentes y yo podría también jugar con ellos tengo espaciado entre párrafos que también podría entrar dentro del tema o efectos donde yo podría poner también dentro del tema y luego establecer como predeterminado pues todo lo que yo he hecho me lo cogería como por defecto bien en este otro menú tenemos tres cosas más serían las marcas de agua que básicamente es eso él va a poner una marca de agua por detrás del texto como ven por si queremos que no nos editen ese documento o lo que sea o incluso puedo hacer bueno tengo varias o puedo hacer la marca de agua personalizada que yo podría poner lo que yo quiera puedo venir aquí por ejemplo poner ebm le cambio el título de el tipo de letra perdón el tamaño podría ponerlo y luego le doy a aplicar entonces como ven ahí ya tengo por defecto eso o podría meter una imagen como marca de agua que la podría buscar desde un archivo vamos a suponer que yo cojo esta no es la más adecuada pero bueno y ahí la ha puesto como marca de agua entonces tenemos esa opción tenemos color de página a ver realmente a no ser que vaya a ser un documento pdf que no se va a imprimir o que vamos a hacer una página web con Word pues no tiene mucho sentido esta opción para mí porque esto no se imprime es más si lo intentamos imprimir no vamos a cargar el cartucho o sea si yo voy aquí a archivo imprimir como ven esto no se imprime realmente no sale entonces es para algún tipo de página que no se vaya a imprimir y finalmente tengo aquí bordes de página que en su momento vimos bordes normales y que esta opción pues yo puedo darle algún tipo de bordes por ejemplo cuadrado y ahí me saca un borde puedo editar esos bordes tengo diferentes opciones y también puedo los que llama arte entonces yo puedo elegir por aquí y ir jugando con ello los bordes aunque yo en su momento no los vimos también están en inicio en la opción aquí de bordes si yo me voy por estas opciones de abajo tengo bordes y sombreados y es la misma opción que la que acabamos de ver entonces el menú de diseño que la verdad que está ahí yo no lo uso mucho igual un par de cosas la marca de agua y poco más pero bueno eso es a gusto de cada uno muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web dbm informática la buhardilla dbm photoshop es arte y cursoriales cualquier comentario y sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana y y y y y y y y y